Su comentario es un exabrupto, un insulto. Alejandro Gaviria le responde duro a David Rasero por atacar el sistema de salud. El representante del pacto histórico comparó las instituciones privadas con mercenarios del grupo Wagner. David Rasero, presidente de la Cámara de Representantes, causó una fuerte polémica en redes sociales por comparar a las instituciones privadas de salud con Wagner, grupo paramilitar ruso que opera contra el pueblo ucraniano. Según el congresista, el pacto histórico del carácter privado de los mercenarios le recuerda al sistema colombiano. Así como se comprende que privatizar la seguridad contratando mercenarios a los Wagner es mal negocio, también se entenderá que es la misma perversión y riesgo social la privatización de la salud, publicó el representante petrista en sus redes sociales. En vista de la polémica, el representante explicó su trino asegurando que se refería a que tanto la seguridad como la salud son derechos que deben ser provistos por el estado. La conversación que se plantea es que la seguridad como la salud son derechos y deben ser provistos por el estado. Cederlo siempre implicará un riesgo en que los intereses privados puedan llegar a privilegiar los propios beneficios sobre los intereses general o de los más vulnerables, publicó Rasero en otro trino. Sin embargo, la explicación no fue suficiente para Alejandro Gaviria, ex ministro de educación del gobierno Petro, quien expresó su indignación por las palabras del presidente de la Cámara. De acuerdo con el también ex ministro de Salud, se trata de un exabrupto y un insulto al sector. Este debate debe darse con rigor y respeto. En Colombia, casi 80% de los servicios de alta complejidad son prestados por instituciones privadas. La gran mayoría excelentes merecen nuestro aprecio y admiración. Su comentario es un exabrupto, un insulto para el sector, respondió el ex ministro en Twitter, quien también le respondió por el senador J. Fernández, quien volvió a utilizar el apodo doble Rasero contra el representante Rasero. Toda mi solidaridad con los profesionales de la salud a quienes David, doble Rasero, hoy compara con el grupo paramilitar Wagner. Todos quienes trabajan en la salud siempre serán considerados héroes que dan vida, aunque hoy Rasero los compare con personajes asesinos, publicó Hernández en su cuenta. ¡Gracias!